Espacios de trabajo en donde corren muchos riesgos, donde hay mucha confusión y muchas veces con autoridad pública, en este caso con policías que andan realizando acciones preventivas, ocurren este tipo de hechos. En todos los casos y en este, pues vamos a investigar, vamos a identificar a los miembros que participaron para poder determinar si hay alguna sanción administrativa o y analizar si hay alguna acción penal también. ¿Son instrucciones que la Policía Nacional ha dado a sus elementos o ellos actúan a título personal al cometer estas agresiones contra la prensa? Bueno, nosotros trabajamos en el marco de la ley, en el respeto de los derechos humanos, el respeto a los medios de comunicación, del universo de medios que trabajan y que cubren la fuente policial. Con muy pocos ha habido este tipo de incidentes, no es política institucional, sabemos que muchas veces hay hechos confusos que provocan este tipo de acciones. En el caso de ayer, pues es parte de esa investigación que motivó a los miembros de la institución a tomar este tipo de acciones y a deducir responsabilidades, ¿verdad? La transparencia y la rendición de cuentas es parte fundamental de la institución política. Bueno, es parte de las motivaciones de las investigaciones que está realizando la inspectoría, de las cuales identificar en situ qué fue lo que en realidad ocurrió, analizar cada uno de los videos para poder identificar a los miembros de la institución, también poder escuchar a los comandantes que andaban en ese evento y así poder analizar cada uno de los casos. Les repito, son situaciones esporádicas. Nosotros siempre hemos respetado los derechos de la mayoría de las personas, siempre hemos dado explicaciones ante medios de comunicación cuando cometemos un error y en este caso, pues, sabemos que la situación del país está bien delicada. Estos problemas sociales también hacen que nuestros policías actúen de una forma de precaución y que muchas veces utilizan métodos disuasivos para poder identificar a personas que andan haciendo caos. En este contexto, pues, es parte de ese análisis que se va a realizar en estos videos que están circulando. Comisionado, pero hubo gente incluso dañada, se mencionaba que...